Bienvenidos nuevamente a todos al canal. Ahorita vamos a empezar con una nueva sección dentro de la Biblia donde vamos a estar hablando de los libros poéticos, donde, como les he contado desde el comienzo, hay diferentes clasificaciones para diferentes libros y esta vez vamos a empezar con libros poéticos. El día de hoy vamos a estar cubriendo lo que es el libro de Job y el libro de Salmos y está muy interesante todas las cosas que vamos a aprender. Primero vamos a aprender sobre el libro de Job. El autor de este libro es realmente desconocido y se dice que fue escrito durante el tiempo patriarca. Hay tres puntos muy importantes que podemos notar dentro de esta escritura y uno es que no hay referencia a la ley o a Moisés, como en otros libros donde está hablando de la ley de Dios y las leyes y todo esto. Aquí no hay referencia de esto. Y el nombre Dios Todopoderoso es usado 30 veces, muchísimas veces. Y aquí es todavía donde tenían largos periodos de vida donde sabemos que leemos y decimos cuánto tiempo duraba la gente viva y hoy en día no tenemos eso. Fue escrito a los creyentes que están sufriendo. Y el por qué me encanta porque es algo que muchos cristianos se preguntan y hasta no cristianos porque no entendemos el tema o la polémica de lo que es el sufrimiento teniendo un Dios bueno. Entonces dice que el por qué de este libro es para enseñar sobre la divina soberanía de Dios durante la bendición y durante el sufrimiento. Hay veces que pensamos que porque estamos pasando por un momento complicado, que Dios no está con nosotros, que ya nos abandonó, que Dios no nos ama, que está lejos, pero no es así. Aquí en este libro aprendemos y Cristo es representado como el Redentor de la vida. Ahorita vamos a entrar un poco más en detalle en lo que fue la historia de Job, pero nuevamente creo que podemos encontrar ese paralelismo a nuestras vidas donde a pesar de todo lo que pueda pasar en nuestras vidas, Cristo sigue siendo nuestro Redentor. Y como les digo, en este libro una palabra muy clave es la palabra sufrimiento. En este libro se explora esta idea, este concepto de sufrimiento a pesar de la bondad y del poder de Dios. Y hay dos preguntas que se han hecho por tantos años, por tantas etapas de la vida, por creyentes y no creyentes, que es por qué la gente sufre y por qué la maldad continúa. O sea, nunca se acaba y sobreabunda. Entonces esto siempre ha sido un enfoque a través del tiempo. Y en este libro aprendemos un poco más sobre el sufrimiento, el por qué, diferentes conceptos. La verdad que yo he escuchado muchas veces sobre la historia de Job. O sea, realmente yo creo que todos hemos escuchado, aunque no lo hayamos leído, hemos escuchado algo sobre la historia de Job. Pero en este tiempo que he estado leyendo la Biblia como por mí misma, de nada más ponerme a leerla toda, cuando la volví a leer realmente me quedé sorprendida al comienzo del libro, que digo, ahorita vamos a entrar un poquito y les voy a leer una parte. Pero del capítulo 1 al 3 aprendemos sobre la aflicción de Job. Job es el afligido y Satanás es el que está imponiendo esta aflicción. Y algo muy importante aquí es que dice, Satanás todavía tiene acceso al cielo. Y la verdad es que yo creo que hay muchas cosas que no comprendemos, que no sabemos, que aprendemos por películas o porque no lo han dicho, pero es imposible saber todas las cosas porque, pues, no se puede. Y a mí me encanta esto. De hecho, yo lo tengo subrayado. Job 1, versículo 6 dice, Un día vinieron a presentarse delante de Dios, bueno, dice de Jehová o de Yahweh, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás fue y habló con Dios y empieza como, tienen esta conversación que es donde surge todo con Job y te quedas. Porque tal vez puede causar conflicto a lo que usualmente escuchamos, a lo que usualmente hacemos referencia, porque nuevamente a veces nada más decimos cosas porque suenan correctas o porque no las han dicho, pero no hemos estudiado, realmente no creo yo tener las respuestas, no tengo la misma idea, me sigue impactando al momento de leer esto, pero bueno, continuemos. Algo de la forma en la que Satanás le dice a Dios, Ah, mira, si le quitas todo a Job, mira, te prometo que te va a maldecir y se va a alejar de ti. Y de la manera en que afligen a Job, bueno, no afligen, afligen Satanás a Job, porque Dios le permite que le haga esto a Job, excepto tocar su vida. Y bueno, le aflige con su familia, con sus riquezas y con su salud. Después, del capítulo 4 al 31, aprendemos sobre las acusaciones de los amigos de Job. Job era alguien fiel, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que tenía riquezas, que tenía ganado, que tenía propiedades, que tenía familia, que tenía esposa, tenía tantas cosas. Y cuando llega esta aflicción, todos sus amigos, como en el mundo, empiezan a hacer sus asum... ¿Assumptions? Asum... No. O sea, empiezan a dar como que su opinión, lo que ellos creen de lo que está pasando y lo podemos dividir en rondas. La ronda número 1 está del capítulo 4 al 14, la ronda número 2 del 15 al 21, la ronda número 3 del 22 al 26 y ronda número 4 del 27 al 31. Cada uno de estos empezamos a ver una conversación de estos amigos de Job donde están dando su opinión, su perspectiva, su razonamiento. ¿Qué podemos aprender de la actitud de los amigos de Job? Hay tres que podemos analizar de estas actitudes y luego la cuarta, que es otro punto. Me encanta la respuesta de eso. Pero bueno, primero están Elifaz, que es el teólogo, donde enfatiza todo que ver con la grandeza de Dios. Después está Bildad, el tradicional, donde empieza a hablar y enfatizar los principios de justicia. Y después está Sofar, el moralista, donde está hablando sobre el concepto de sabiduría humana. Y cada uno tiene sus ideas y tienen sus conceptos y tienen sus perspectivas de la vida que no necesariamente ninguno de ellos estaba adecuado. Y cada uno de ellos querían, a ver Job, pues maldice a Dios, ¿qué no estás viendo lo que te está pasando? Pero después en el capítulo 32 al 37 aprendemos una alternativa diferente que viene de Elihu. Elihu, él es un joven observador y argumenta algo completamente distinto. Que tal vez el sufrimiento puede ser una forma de purificación y no necesariamente algo que siempre se use como un castigo. Los amigos de Job decían, pues algo tuviste que haber hecho. Y usualmente en nuestras vidas, cuando algo malo pasa, decimos, lo que siembras cosechas, ¿no? Siempre decimos, no, pues era de haber merecido, no, pues era de haber hecho algo. Y aquí Elihu da una alternativa de decir, ¿qué tal si esto sirve para purificación y no como un castigo? Después, obviamente, Job es un libro muy complicado, muy complejo al momento de leerlo. Yo creo que estos y salmos y los proféticos es como, ¿qué? Y pues están hablando y diciendo mil cosas, empieza Job a hablar. Y finalmente viene una respuesta de Dios del capítulo 38 al 41. Primero, Dios interroga a Job. Y lo que me encanta de esto es porque hay veces que nosotros cuestionamos a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué permites esto? Pero no sabemos el plan más grande. Dios tiene el plan más grande. Entonces, Dios empieza a interrogar a Job. Job confiesa su ignorancia. Realmente a mí me gusta mucho leer este confrontamiento. Después, Dios reprende a los amiguitos de Job. Y después viene la expiación de Job en el capítulo 42, donde viene el arrepentimiento, donde Job dice, me detesto y me arrepiento. Y viene la recompensa, donde se le da el doble de todo lo material que él había tenido, que había perdido. Se le da el doble de todo eso y se le da la misma cantidad de hijos. Y algo que me encantó sobre el libro de Job es que hace alusión a la resurrección. Resurrección. Recordemos que el Antiguo Testamento es como esta preparación a lo que es el Nuevo Testamento. A todo lo que tiene que ver con el Mesías, con Dios, con la venida de Jesús. Hay dos alusiones sobre la resurrección. La primera está en el capítulo 14, versículo 14 al 15, que dice, La segunda alusión está en el capítulo 19, versículo 25 al 26, que dice, Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de desechar está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Estas dos partes hacen una alusión a lo que hablamos de la resurrección. Ahorita vamos a entrar al libro de Salmos, que también vemos estas profecías, estas menciones, que, ay Dios mío, nos impactan. Vamos a empezar ahora con el libro de Salmos, donde el autor, son diferentes autores, no sé si tú has visto, pero por ejemplo en mi Biblia dice, ¿Quién escribe ese Salmo? y está dividido en diferentes secciones. Y bueno, hay muchos autores, entre los cuales están David, Moisés, Salomón, Asaf, Eman y Etán. Del capítulo 1 al 72, mayormente están escritos por David. Del 73 al 89, son varios autores. Y del 90 al 150, mayormente anónimos. Dicen que este libro fue escrito en un lapso de mil años desde Moisés, mil cuatrocientos cincuenta antes de Cristo, al retorno del exilio, que hemos estado hablando del exilio, que es cuatrocientos cincuenta antes de Cristo. Se le fue escrito a la gente de Israel, en la nación de Israel, y hay dos razones, himnos de adoración y oración, y profecías del Mesías. Este libro de Salmos, bueno, también algo que quiero mencionar, Salmos es el libro, pero no decimos Salmos 1, es Salmo 1, Salmo 5, Salmo 80, y Salmos es el conjunto. Just FYI porque me da como... Cuando la gente dice Salmos 80, Salmo. Gracias. Pero bueno, es un libro también muy grande que no me puedo meter acá, primero y segundo, porque son como poemas, por decirlo así, por separado, entonces explicar uno por uno sería el fin de la vida, literalmente. Pero quiero hablar de tres puntos muy importantes. El número uno es que este libro es paralelo a los primeros cinco libros de Moisés, que es Génesis, Exo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué hablo esto? Nuevamente, cuando estamos hablando de la validación de la Biblia, de por qué decimos que es verdad, que por qué creemos ciertas cosas, todo vuelve a que se reafirman ciertas cosas. De Génesis está el capítulo del 1 al 41 de Salmos, donde habla sobre el hombre y la creación. Del 42 al 72 hace referencia a Éxodo, que es Salmos de la redención de Israel. Del capítulo 73 al 89 hace paralelismo a Levítico, sobre Salmos de adoración en el templo. Del 90 al 106 hace paralelismo a Números, donde se habla sobre nuestra morada en la tierra. Después del capítulo 107 al 150 hace paralelismo a Deuteronomio, donde son Salmos de adoración por la palabra de Dios. Los Salmos vienen clasificados por diferentes clasificaciones. Y bueno, aquí van. Son ciertas, no voy a hablar como que cada uno en cuál va, pero ahorita en pantalla, donde salga el paréntesis, con ese número, ese es el número del capítulo donde se puede hacer una referencia. Pero bueno, hay Salmos de adoración, que son alabanza a Dios por adoración, de petición, que es petición por ayuda divina, proféticos, predicción del Mesías, penitencia, expresiones de arrepentimiento, pastoral, Dios, el buen pastor, precepto, enseñar doctrina y principios divinos, oración, comunión con Dios, profesar expresiones de fe, patriótico, nación de Israel, peregrinaje, canciones ascendiendo a Jerusalén. Realmente, el libro de Salmos, o sea, hay mucho, o sea, ay Dios mío, hay mucho, mucho, larguísimo también, el libro. Pero algo que me gusta mucho de Salmos, es que tiene muchas referencias mesiánicas. Nuevamente, la importancia de todo esto, es que llega Jesús y la gente dice, ay, ¿cómo sabemos que realmente Jesús es Dios? ¿Cómo sabemos realmente que Jesús fue el enviado de Dios? ¿Cómo sabemos que no estaba mintiendo? Incluso la gente de aquel tiempo decían, este será el hombre por el cual hemos estado esperando todos estos años. Y lo padre es que Jesús fue cumpliendo profecías que fueron escritas años antes de que Él siquiera fuera su nacimiento o su crucifixión. Y ya estaba escrito el cómo iban a pasar las cosas. Y se cumplieron. Por eso la importancia de saber cuándo fueron escritos estos libros, cuándo llegó Jesús a la tierra, qué es lo que dice la Biblia, qué fue lo que sucedió, entre tantas cosas. Ahorita les voy a contar nuevamente los paréntesis van a estar en dónde se encuentran estos salmos mesiánicos, pero hay muchos que hacen referencia al nacimiento, humillación, deidad, ministerio, rechazo, traición, crucifixión, resurrección, ascensión, ministerio de sumo sacerdote, segunda venida y reinado milenario. Estas cosas que vienen aquí se vienen mencionando nuevamente en lo que es el Nuevo Testamento al momento de que Jesús llegó a esta tierra. Hay ciertas partes de los salmos que yo los tengo circulados. Por ejemplo, este tipo de versículos me gusta sufrayarlos y ponerle salmos mesiánicos, referencia a dónde se encuentran, porque empiezas a conectar ciertos puntos dentro de la Biblia donde empezamos a verla como lo que es, un libro profético. Pero bueno, realmente esto es muy por arriba de estos dos libros. Me gustan mucho estos libros, aunque son un poquito más complicados de aprender, pero creo que todo esto nos va ayudando a poder leerlo nuevamente, una perspectiva diferente, más completa y aún mayor de lo que usualmente los leemos como que hay otro salmo, pero decir, wow, lo que está hablando, quién lo está hablando, dónde lo está hablando, por qué lo está hablando, entre otras cosas más. Pero sin más, mi nombre es Edja Barragán. Gracias por ver este video y nos vemos por aquí después.